¡Suscríbete al canal! Veintisiete decesos y ciento cuarenta y cuatro nuevos casos. Dos nuevos fallecimientos por COVID-19 en el país y el total ya es de veintisiete víctimas fatales. Además, se confirmaron ciento cuarenta y cuatro casos positivos, noventa y nueve por contacto, treinta y uno del exterior y catorce sin nexo. Hay treinta personas internadas, doce en terapia intensiva, se sumaron cuarenta y un recuperados y ya son mil trescientos setenta y nueve. El total de casos positivos hasta hoy es de tres mil trescientos cuarenta y dos. Sobreviviente fue dado de alta. El pequeño de diez años que sobrevivió a la masacre registrada en la ciudad de Capiatá fue dado de alta. El director del Hospital del Trauma, Agustín Saldívar, informó que seguirá un tratamiento de recuperación y que su asistencia psicológica será aún más extensa. Detienen a Diller en Fernando. La Senada llenó una vivienda ubicada en el barrio San Juan de Fernando de la Mora y detuvieron a Jorge Daniel Delgado Díaz, de treinta y tres años, quien sería el responsable de la comercialización de drogas. En total se incautaron veinte porciones de cocaína con un peso de cincuenta coma cuatro gramos y una balanza. Colombia, más de cinco mil muertos. Colombia se posiciona como uno de los países de la región más afectados por el COVID-19. Tan solo ayer jueves, el país cafetero tuvo ciento ochenta y nueve muertes y el total alcanzó la línea de los cinco mil ochocientos catorce. Por otro lado, en materia de contagios, registró más de cinco mil doscientos nuevos positivos, llegando al total de ciento sesenta y cinco mil ciento sesenta y nueve. Suspenden actividades a tres clubes. La Comisión Médica de la APF informó que se han detectado casos positivos de COVID-19 entre integrantes de los planteles de los clubes doce de octubre, Guaraní y San Lorenzo. En consecuencia, los partidos, entrenamientos y actividades que involucren a sus integrantes quedan totalmente suspendidos. Buenos días, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una edición matinal más aquí por las pantallas de C9N. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buen día, ¿cómo te va? El saludo a vos, a los televidentes, a la gente que ya está y a la que se suma a partir de este momento arrancamos nuevamente otra edición más de edición matinal. Exactamente. Les invitamos a quedarse hasta el mediodía. Hay mucha información, como siempre, en varios ámbitos. Deporte, por supuesto, en las noticias, en el ámbito policial e IPS. Muchos temas vamos a abordar hoy. Muchos, pero siempre arrancamos con este. Puertas del fin de semana y uno quiere saber cómo va a estar el tiempo. Qué días calurosos se vienen. Ya les cuento los detalles, porque según la dirección de meteorología, a partir de hoy, de hecho, ayer ya tuvimos una temperatura calurosa. Sin embargo, para hoy y para las próximas jornadas vamos a tener climas con condiciones un poco más elevadas, incluso llegando a 31 o 32 grados. Ahora, el cielo despejado, jornada así dentro de todo muy, pero muy linda y también un vientito agradable en capital. 19 grados la temperatura, la humedad del 94% y viento en calma. Para la tarde podría incluso superar los 31, las estoy hablando de 32, 33 grados, así que atención con eso. Pronóstico extendido que indica meteorología para los próximos días. Veamos. Sábado mínima 20, máxima 32 y esto que les decía, llegando incluso a 33 grados en capital. Para los próximos días también, inicio de la próxima semana, cielo parcialmente nublado, mínimas de entre 20 a 33 grados en este punto del país. Datos importantes del clima, pero también en cuanto a datos importantes, repasamos la información concreta de las cotizaciones de monedas extranjeras, el dólar, el euro, el peso y el real en la compra cotizando la moneda norteamericana a 6.770 en la venta a 6.830. El euro apuntando para abajo, por lo menos, en la compra cotizando a 7.200, en la venta a 7.500. En el caso del peso 50 en la compra, 62 guaraníes en la venta y en el caso del real en la compra cotizando a 1.150 y en la venta a 1.250 guaraníes. Información importante para iniciar este día. El ministro Julio Mazzoleni en el Alto Paraná hablando ahora. ...intensiva de Alto Paraná, pero quiero mandar un mensaje a la población de que tenemos que seguir peleando esta batalla fuera de los hospitales. Y es por eso que no es una casualidad que hoy también vamos a inaugurar una unidad de salud familiar, porque queremos llegar a la gente, prevenir que se enfermen. Cuando menos gente tenemos enferma, menos gente ahí hospitalizada, menos gente va a haber en terapia y menos gente va a fallecer. Entonces, muy agradecido de estar por aquí con usted y vamos a ir a mirar un poco cómo estamos. Bueno, estamos evaluando eso todavía. Lo importante es, y este es el mensaje que hay que tener, tenemos que conducirnos todos ahora con un modo seguro de vivir. Y eso nos importa la fase, nos importa en qué fase estemos. Todos tenemos que lavarnos las manos, guardar la distancia, usar mascarilla y de esa manera vamos a poder avanzar. Esto es circunstancial. Hoy podemos estar en una fase, podemos estar en otra, lo que no puede cambiar en nuestro estilo de vida, ¿verdad? A partir de aquí, para que todos estemos, nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos inaugurando otras ocho camas en terapia intensiva. Como ustedes saben, ya a esta altura, digamos, los módulos de terapia son habitualmente de ocho camas porque es la proporción ideal entre un médico terapista y el número de camas. Estaba mencionando yo que con esto estamos triplicando ya las camas, la oferta de camas en Alto Paraná. Pero vuelvo a decirte, a riesgo de ser reiterativo, pero porque creo que es el mensaje principal. Nosotros tenemos que seguir peleando esto fuera de los hospitales. Esto tiene que ser, tiene que estar disponible, pero no tiene que ser acá donde tenemos que pelear esto. El lugar donde podemos ganar y sacar ventaja al virus es fuera, en la comunidad, lavándonos las manos, guardando distancia, usando mascarilla. Si hacemos eso, no nos vamos a contagiar. ¿Algo tanto a esto cómo estamos, doctor? ¿Perdón? ¿Relajamiento social? Bueno, yo creo que hay una amplia mayoría de la sociedad que claramente respeta, acata y se cuida, ¿verdad? Nosotros tenemos que conducirnos todos como si fuera que estamos portando el virus en este momento. Y bueno, si bien es cierto que hay gente que lamentablemente no está a la altura del esfuerzo de toda la ciudadanía, yo creo que la inmensa mayoría sí lo está. Y bueno, tenemos que tratar de educar y no cansarnos de hacerlo. La negación o la subestimación del virus es lo que puede llevarnos por un derrotero muy peligroso, ¿verdad? Doctor, ¿Alto Paraná avanza a la siguiente fase? Estamos todavía valorando eso. Yo debo ser muy franco con la población altoparanaense en el sentido de que los números por aquí nos inquietan un poco. Pero tenemos la posibilidad, vamos a analizar hasta último momento para definir eso. Lo importante es que la gente se conduzca de un modo seguro, ¿verdad? Y que si nos quedamos en esta fase, entonces lo que tenemos que hacer es aferrarnos a todas las medidas para proteger esto. Porque lo que no queremos es retroceder más y perder todos los colectivos económicos que hoy ya están habilitados, ¿verdad? Entonces cuidemos esto primero y después vemos si podemos avanzar o no, ¿verdad? ¿Cuándo se define, doctor? Sí, no, esto se tiene que definir antes del domingo. Yo seguramente voy a volver a Asunción esta tarde, voy a volver a reunirme con nuestro equipo para tener los últimos datos, tratar de poder procesar todos los datos a nivel país, todas las miradas epidemiológicas y en base a eso definirla. ¿De respecto a la supuesta sobrefacturación en la contra de los equipos de salud, doctor? Sí, no existe tal sobrefacturación. Ayer quedó claramente explicado, estamos hablando de un contrato de mantenimiento que está al 60% de la ejecución. Es un contrato abierto, es decir, que se usa según necesidad. Y solo para darles una idea, a esta altura no se compró ningún equipo y estos mantenimientos preventivos y correctivos nos permiten proteger más de 8 tomógrafos, un angiógrafo, cada uno por valor de 20 mil millones de guaraníes con sistemas informáticos que son realmente muy complejos y sofisticados y sobre todo nos permiten dar un servicio a la gente que necesita eso, sobre todo en este momento de COVID. Así que nosotros tenemos la tranquilidad total de que estamos obrando correctamente y quiero transmitir eso a la ciudadanía, ¿verdad? Muchas gracias, vaya a pasar un poquito a ver. Ahí está el ministro de Salud también hablando con respecto a la supuesta sobrefacturación y explicando justamente. Vamos a volver a escuchar. Los dispositivos, digamos que son los más complejos porque estos son computadores mucho más sofisticados, pero además, y esto es lo más importante, este contrato incluye la mano de obra de la persona que tiene que poner el equipo en condiciones, que tiene que hacer el testeo, el calibraje, todo eso y hacer el mantenimiento, como le decía, preventivo. Una de las cosas más soslayadas en la administración pública y sobre todo en el ámbito de salud, no porque se quisiera, sino que siempre se deja de priorizar el mantenimiento, ha hecho que varios equipos de gran inversión hayan caído. Y justamente al final lo que ocurre es que el ciudadano paraguayo al que tenemos que servir no tiene el equipo disponible. Entonces nosotros vamos a defender siempre este proceso que a la larga es un ahorro enorme de dinero y sobre todo mantiene el servicio activo. Hay un contrato abierto, doctor, eso es lo que hay que decir. Efectivamente, es lo que le decía acá justamente a la compañía periodista, hay un contrato abierto. ¿Qué quiere decir un contrato abierto? Que si uno no necesita, no usa, no paga. A esta altura, vuelvo a recalcarles, en este contrato que finaliza en diciembre, que ya tiene 60%, que el proceso se inició el año pasado, que fue acompañado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en todo momento, que otorgó el código de contratación y que hoy está activo, no se compró ni un solo dispositivo ni equipo, se hizo el mantenimiento y se mantiene. Así que yo, como les digo, esto es un ahorro y es una inversión apropiada para el Ministerio de Salud. Ministro, en los últimos días, la gobernación también, un importante apoyo para el sistema sanitario aquí en Alto Paraná. Sí, nosotros aquí con el gobernador Roberto González realmente tenemos un trabajo mancomunado, no solamente reciente, sino desde el inicio de nuestra administración. él ha sido un colaborador siempre de todo lo que tiene que ver con la salud pública en el país, no solo en esto, sino en muchos otros emprendimientos. Realmente, a lo largo de todo el país, no hay casi excepciones. Todas las autoridades electas han tenido un apoyo importante para salud, porque entienden que eso está por encima de cualquier interés legítimo político. Ahora sí que agradecemos muchísimo. Les dejo por ahora. Sí, pero por último, ¿usted qué está trayendo para los hospitales del departamento de Alto Paraná? Bueno, ahora estamos trayendo ocho respiradores más, aparte de los que ya hemos revistido. También estamos trayendo otros equipos muy importantes. Hay uno en particular que ahora enseguida vamos a anunciar, que por primera vez vamos a tener acá, por lo menos en el sector público. Y también estamos trayendo, sobre todo, muchos recursos humanos. Acá vamos muchas contrataciones para poder respaldar el uso de esta terapia intensiva. También la zona de Santa Rita, que está viviendo un momento un poco difícil. Agradecemos muchísimo la colaboración de la autoridad y del pueblo de Santa Rita en este momento. Y aquí del señor gobernador, que también da el respaldo suficiente. Muchas gracias. Les pido un permiso por ahora. Ahí está el ministro ingresando también al IPS de Ciudad del Este para las entregas de todo lo que de una u otra forma también conlleva la responsabilidad del Ministerio de Salud en el departamento hospital integrado. Vamos a aclarar que estamos ingresando. Justamente hoy se suman más terapias intensivas o más equipos. Justamente con esto ya totalizamos veintiocho, de acuerdo a los encargados de este centro asistencial. Perfecto, Joel. Estamos atentos a este movimiento en la zona del Alto Paraná. Reiteramos, uno de los sectores más afectados actualmente por la epidemia del COVID-19 en nuestro país. Sin dudas por la cantidad de casos activos, por la situación que se ha dado hace semanas atrás. Lastimosamente también los decesos. Igual hay algunos puntos que no nos quedaron bien en claros, que seguramente vamos a ahondar en detalles con respecto a sobrefacturaciones y algunos contratos que siguen sonando irregulares. Aclaraba el Ministro de Salud que todo lo contrario, que realmente la situación es todo lo contrario y va ingresando. Lo vemos también con toda su comitiva, todos tomando las medidas. ¿Estos son los equipos, Joel? Es así, están ya conversando. Pero en el sector público es la primera de mí. Y de la calidad con que tenemos también, porque no es un equipo cualquiera, es un equipo limpo que es de primer nivel, equipo de primer mundo. Y estamos hablando de algo así como 15 o 20 mil dólares aproximadamente, porque tiene su equipo todo para hacer biopsia, para hacer lavado bronquiales, y compañía, y que viene en un momento muy, muy interesante para nuestra ciudad. Porque además tiene, bueno, estamos hablando de un momento realmente de la enfermedad respiratoria tan muy prevalente. Y una óptica muy interesante, porque hasta podemos hacer video con el señor Ministro, que es algo importantísimo. Y ahora vamos a enseñar. Exacto, podemos, nos vamos a ser egoístas, vamos a... Volvemos al Alto Paraná, y uno de los temas que venía comentando también en esta charla con los medios de prensa, es acerca de esta situación. Se han registrado tres casos confirmados de COVID-19 en oficinas del nivel central del Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social, arroba justamente a la cuenta, los mismos se encuentran en aislamiento, y el equipo de respuesta rápida de vigilancia de la salud ya está realizando el seguimiento de posibles contactos, información que también se confirma en este momento. Bueno, en instantes seguimos hablando de más noticias que conciernen al ámbito también de la epidemia, la pandemia a nivel mundial, pero ahora hablemos de algo un poco más positivo, ¿le parece? Sí, 8 de la mañana con 22 minutos, temperatura de 19 grados, es momento, los consejitos para nuestros televidentes. Exacto, estamos avanzando y vamos a hablar ahora de más noticias. Retomamos una comunicación que de hecho ya tuvimos en la semana con la doctora Natalia Mesa, varias consultas con respecto al tema del 154. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, y principalmente giran en torno al agendamiento, primeramente hay gente que denuncia, inclusive que tras la llamada nuevamente tiene que hacerse el autorreporte, ¿cómo se va canalizando todo esto, doctora? ¿O es en base también a las necesidades que puedan haber en los hospitales para la toma de muestras? Hola, sí, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Nosotros manejamos ciertos criterios para el agendamiento de la toma de muestras, principalmente dos, que es el primero, tener síntomas respiratorios, dos o más de los siguientes síntomas respiratorios, que son congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad para percibir los olores y los sabores, y dificultad respiratoria. Con dos o más de esos criterios, entonces, agendamos para la toma de muestras, considerando también el inicio de esos síntomas. Y el otro criterio principal es que hoy sean personas contactos de casos positivos confirmados. Entonces, esos son los dos criterios que estamos utilizando para el agendamiento de la toma de muestras. Ahora, cuando hablamos de contactos, ¿a qué nos referimos? Y si la agenda al lugar más cercano a su residencia. Cuando hablamos de contactos, ¿a qué nos referimos? ¿A estar a una distancia, a usar tapabocas, a tomar las medidas, sí o no? O sea, ¿eso se tiene en cuenta o no a la hora de llamar y solicitar? Sí, totalmente. El contacto de un caso positivo confirmado es aquel que estuvo a dos metros o menos de distancia por más de 15 minutos sin usar ningún equipo de protección individual, aparte del lavado de manos, el distanciamiento. Sí, esos son los criterios para considerar contactos de casos positivos. La postergación o, por ejemplo, la dilación que mucha gente cree, se trata en base al periodo inclusive de tiempo de espera, ¿no es porque falten elementos para la toma de muestra, doctora? O sea, ¿no es directamente proporcional a eso? Claro, lo que pasa es que el inicio de síntomas se considera desde el día que iniciaron sus síntomas preferentemente alrededor del día 5, 6 del inicio de síntomas es el que debería uno tomarse la muestra. Entonces, si hoy llamo porque hoy comencé a tener síntomas o comencé a tener síntomas ayer, me van a agendar recién cuando cumpla esa cantidad de días de síntomas. De cinco días. Con respecto a eso, a la cantidad de insumos, de elementos para realizarse estas pruebas, ¿con qué panorama se encuentran ustedes actualmente? Y hasta el momento, a mí, que lo que tenemos son los turnos de agendamiento, no me han reportado que tengamos que disminuir de ninguna manera los turnos que ya tenemos disponibles. Doctora, el régimen de llamadas varió desde la última vez que conversamos. Hablábamos de 1.000, tengo entendido, por día. Se dio un aumento considerable en estas últimas horas. Finalmente, ¿eso también incide en el tiempo de esperar las llamadas? Sí, desde que hablamos la última vez, en realidad se dieron un pequeño aumento. No es muy significativo. Ayer tuvimos 1.100 llamadas y estamos siempre rondando las 1.000 llamadas por día. Lo que sí pudimos lograr con varias estrategias que yo más o menos ya les adelantaba es que pudimos disminuir de casi 100 llamadas en cola. Ayer tuvimos como máximo entre 50 y 60 y hoy nos estamos pasando las 30 llamadas en cola. Entonces, realmente, el número de llamadas sigue siendo muy importante, pero con las medidas que estamos incorporando, estamos un poco pudiendo dar respuesta más oportuna a la ciudadanía. El motivo de la consulta es más que nada porque de repente mucha gente nos consulta si nos están agendando las muestras en base a la falta de insumos específicos para eso. Por eso incitíamos también, doctora. O sea, ¿no es relacionado a eso, que estén faltando los hisopos, que estén faltando los reactivos? No, como te digo, nosotros tenemos una cantidad de turnos asignados para el agendamiento. Bueno, en instantes volvemos con la doctora Natalia Mesa, que bueno, nos insiste con esa información. Ahora volvemos con usted. Tuvimos un pequeño problema de señal. ¿Nos comentaba? Hola. Ahora sí te escuchamos, doctora. Sí, perdón, creo que hubo una interferencia. Bueno, reiteramos muchas llamadas alrededor de mil por día que se realizan justamente al 154. Retomamos una vez más, doctora, la comunicación. Sí, perdón. Les comentaba que no tuvimos una variación ni una disminución en la cantidad de turnos para el agendamiento. Seguimos manteniendo. Lo que sí a veces es, pero más bien teniendo en cuenta el día de síntomas o el día apropiado para tomar la muestra, es que se les agenda en dos, tres o cuatro días desde la llamada. Perfecto, doctora. Gracias por su tiempo. Estaremos seguramente siguiendo muy de cerca todo el avance de los trabajos ahí. Doctora, un gusto como siempre y buen resto de jornada. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Respecto a la falta de personal, ¿hay renunciantes en su área específica? ¿Perdón? ¿Faltante de personal, no está entendiendo en su área específica, doctora? De hecho, como creo que les había comentado, teníamos una redistribución porque el personal que estaba asignado al call center tenía que volver al servicio porque también en los servicios de salud había un aumento de demanda. Entonces, lo que ahora estamos haciendo desde hoy es la incorporación de nuevas personas al call center. Doctora, muchísimas gracias, reiteramos. Dale, muchas gracias a ustedes. Ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos, jornada de mucha información aquí en C9N. Bueno, información en vivo y en directo desde el ámbito policial. Rápidamente, con Yudi, con Lexa, vamos hasta la ciudad de Limpio. ¿Novedades? ¿Qué tal, Alexis? Saludos para Sol y la teleaudiencia. Nuevamente estamos dando seguimiento a otro hecho de asalto que ocurrió aquí en el barrio San Ramón de Limpio. La víctima resulta ser una joven de 25 años que estaba transitando por esta calle, que sería la calle Carlos Antonio López, cuando fue interceptada por una banda de moto asaltantes. Sí, así como lo escucharon, porque ya no vienen en dupla, vienen prácticamente en bando para poder apretar a su víctima. Y lo hicieron frente a esta cancha sintética, muy cerca a este surtidor. Y fueron bastante agresivos con la joven, porque la intención era alzarse con su motocicleta, por eso la acorralaron. Ella aparentemente se resiste, por lo que le terminan baleando en la mano, lado izquierdo. La bala quedó alojada, ella está hospitalizada actualmente. Estamos tratando de dar con ella para saber un poco más acerca de su estado actual de salud. Si bien en la mano no es un lugar delicado, de todos modos puede tener consecuencias. Estamos viendo acá que hay todavía manchas de sangre en el suelo, porque lo primero que hizo la joven es acudir a este surtidor del emblema Petro Chaco para pedir auxilio. Por cierto, la encargada la llevó hasta el hospital más cercano. Hasta el momento, lo único que se tiene en cuanto a información es el relato de la víctima. No se tiene todavía imágenes de circuitos a la televisión, y mucho menos la participación de testigos que puedan colaborar con la identificación de estos delincuentes. Vamos a compartir con ustedes la entrevista realizada más temprano al subjefe de la comisaría novena de Limpio con respecto al informe de este caso. Hace 25 años de edad. Según manifestaciones de la misma, se estaba dirigiendo de su lugar de trabajo, de la ciudad de Luque, hasta el barrio Anaí, que es donde tiene su domicilio. Y al alcanzar la calle Mayas, una calle que estaba prácticamente sin circulación de vehículos, ya que se estaba arreglando el asfaltado, fue interceptado por dos motocicletas con dos ocupantes, donde uno de ellos se bajó e intimidó con el arma de fuego, llevándole su motocicleta a una GTR color rojo, año 2020, más sus pertenencias personales. En este caso, inmediatamente el personal se constituyó en el lugar, se verificó algunos circuitos cerrados en la zona, pero no se pudo dar con mayores datos de los supuestos autores. Ahora, policía, lo tengo entendido que no es el único caso de esta índole que se registró en tu jurisdicción. Creo que un joven también fue víctima de la misma manera por parte de asaltantes. Según manifestaciones de este muchacho, que es menor de edad, también que cuenta con arresto domiciliario, él manifiesta eso, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que si realmente el hecho ocurrió o no. Porque manifestaciones dio que una motocicleta con dos ocupantes y cuya característica no pudo precisar. Sin embargo, él tiene un balazo en la pierna. Así mismo, él cuenta con, así mismo como te estaba comentando, él cuenta con arresto domiciliario, no tendría que... Bueno, Iris Fabiola Jara López, de 25 años, es la víctima. Se llevaron su motocicleta, una GTR de color azul, finalmente lograron su objetivo. Estos delincuentes, así como también su celular, por eso ella no se pudo comunicar con su familia y fue auxiliada por personas que estaban aquí cerca, que trabajan en este surtidor. Vamos a ver si es que se pueden acceder a imágenes de circuito cerrado que puedan ayudar a aclarar este caso y por sobre todas las cosas, llegar hasta estos delincuentes que, reitero esto, están actuando en bandos y esperan a sus víctimas en sectores como este, donde aparentemente hay poco tránsito y poca iluminación como para poder hacer de las suyas. De esta vez lo lograron, pero esperemos que nos sigan estos hechos que, bien sabemos, Alex y Sol se están dando en grandes cantidades últimamente en el área central. Fíjate vos, Judi, que la iluminación, los focos que vemos ahí son de la cancha y evidentemente como está inactiva no va a alumbrar a la calle. Un sector muy oscuro, como mencionabas, durante las noches y que después está también la gente que trabaja en esas estaciones de servicios teniendo en cuenta cómo operan ahora los delincuentes, ¿sí? Claro, y más aún porque no se está haciendo uso actualmente de la cancha y las luces en su totalidad no se prenden y más aún se vuelve oscura la calle. Reitero, esta es la calle Maya y Carlos Antonio López del barrio San Ramón de Limpio donde se produjo este asalto que resultó víctima a esta joven de 25 años, Alexis Sol. Gracias, Judi, trabajando siempre en vivo en diferentes puntos del área central con noticias del ámbito. Gracias. 1.600 nuevos confirmados. Tres árbitros con resultados dudosos. Mediante un comunicado la APF informó sobre los test tomados a árbitros de primera división. Tres de ellos tienen resultados indeterminados. Todos se encuentran en aislamiento preventivo y este viernes se volvieron a someter a nuevas pruebas laboratoriales. 9 de la mañana, 5 minutos, momento de hablar del clima. Arrancando ahora este nuevo bloque, teniendo en cuenta que el viernes se está presentando con un clima bastante caluroso incluso a comparación por lo menos de lo que fueron semanas anteriores. Tenemos un clima muy, pero muy agradable. Cielo radiante, temperatura de 25 grados, humedad del 66% que también, en comparación de días atrás, está ok. Viento suplando con dirección este-noreste a 12 kilómetros por hora. Para la tarde podríamos llegar a 31, incluso 33 grados. Y para la noche entre 28 y 23. Esto se mantiene hasta el fin de semana porque según meteorología en los próximos días también vamos a tener días calurosos. Miren, día sábado mínima 20, máxima 32 grados. Jornada parcialmente nublada para el día domingo mínima 21, máxima 33. Para el lunes y el martes condiciones similares. Cielo parcialmente nublado. No vemos probabilidad de lluvia para el inicio de la próxima semana. Sí podrían presentarse precipitaciones a partir del jueves, pero veremos si eso se da. Prognóstico extendido para todos ustedes. Descubrimos cantos de nuestro ser. Música 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 Bueno, algunas noticias que vamos a ir repasando a través de este cuadro informativo algunas de las noticias más importantes lo que pasa en IPS. 9 de la mañana con 8 minutos. Inician los pagos. Veníamos hablando de esto a lo largo de la semana. Si bien finalmente no será el 75% del salario mínimo, teniendo en cuenta que Hacienda solicitó mensura, ya el 50% será acreditado en la fecha a través de los mecanismos correspondientes. Por otra parte, lastimosamente hablamos de que falleció el joven militar de 23 años que había sido víctima en este intercambio de disparos extremos de enfrentamiento entre contrabandistas y uniformados. Música Extraño caso ocurrido en la ciudad de Luque. El siniestro se producía hace una semana, fue caratulado como un accidente. Sin embargo, pruebas demuestran que la víctima, quien falleció calcinada o a raíz de las quemaduras una semana después, aparentemente fue víctima de un intento, o en este caso ya de un homicidio. Y por otra parte, clubes con COVID, hablamos de que tanto en el 12 de octubre Guaraní como San Lorenzo hay casos confirmados, ponen en vilo finalmente el reinicio del torneo que hasta el momento está ahí en duda. Estaremos ampliando esta información. Música Bueno, repasamos como siempre los números para estar actualizados de las informaciones correctas, las oficiales que da a conocer el Ministerio de Salud Pública. Y en la jornada de ayer se realizaron 2.028 muestras, me corrijo, 144 positivos, 99 tienen que ver con contactos, 31 del exterior y 14 sin nexo. Todos están aislados, lastimosamente se informó acerca de dos personas fallecidas, 30 internados, 12 de ellos están en unidad de terapia intensiva, 41 recuperados, sumando a 6.379. Hasta el momento, el total de casos confirmados desde el inicio de la epidemia en nuestro país, 3.342. Música Bueno, y en cuanto a los casos sin nexo, los 14 últimos provienen de las siguientes ciudades. En Ciudad del Este, 8, número bastante elevado. Asunción 2 y Areguá, Hernandarias, Luque y también Mariano Roque Alonso presentan un caso sin nexo. Música 11 o 9 de la mañana con 11 minutos, o mejor dicho, vamos al desarrollo de las informaciones. Hablamos ahora de este caso. Hace exactamente una semana, un joven sufría quemaduras en 80% del cuerpo, fue derivado rápidamente hasta el hospital del quemado y ayer se producía su fallecimiento. Un misterio giraba en torno a las causas que inicialmente fueron caratuladas como accidente, porque en el informe policial se había señalado que el siniestro se había iniciado a raíz del contacto de una colilla de cigarrillo con otros elementos combustibles. Pero, llamativamente, tanto la ropa como parte de la piel de este joven tenían rastros de un material combustible, específicamente querosén. A partir de ese momento surge como principal sospechoso de haber provocado el fuego y de intentar quemarlo vivo. como un joven que aparentemente sería adicto a las drogas y quien, por lo general, siempre amenazaba a la víctima. El joven David Sandoval, de 20 años, falleció a consecuencia de serias quemaduras reproducidas durante un incendio que consumió parte de una vivienda ubicada en el barrio Villa Adela de la ciudad de Luque, hecho que se producía el jueves de la semana pasada. En principio, la causa fue caratulada como accidente, pues, según el informe policial, el siniestro se produjo con la colilla encendida de un cigarrillo. Sin embargo, rastros de un combustible quedaron impregnados tanto en la ropa como en partes del cuerpo de la víctima fatal. Sospechan del propietario de la vivienda, identificado como José Centeno, quien llamativamente fue internado en el neuropsiquiátrico horas después del hecho. Sí, sí. Ese está en la ropa de mi hermano. Ese está todo bien. ¿Huele loco la ropa? Sí, se huele. La ropa nosotros tenemos guardada de él. ¿Y tiene olor a que los enseñan? Tiene que los enseñan. Y nos dijo mismo para que lleváramos la ropa, porque ese se queda, ese olor, tenía olor. Por eso es que justamente trajimos, porque tiraban en el basurero. Y yo le dije, antes que me viniera hacia acá, entonces le dije a mi señora para que lleve, es una evidencia. Sus familiares denuncian que el fuego fue intencional, que lo rociaron con un carburante en el marco de un rito, en el que David era una ofrenda a San la Muerte. Y yo creo que este muchacho se hizo amigo de mi hermano, tenía como ofrenda a San la Muerte. ¿Él practica ese tipo de rito? El muchacho este yo tengo entendido que sí, que él practica este tipo de rito. ¿Tu hermano iba a ser una ofrenda? Una ofrenda, una ofrenda iba a ser mi hermano. Y yo creo que es por ese motivo, ahora si es por otro motivo, yo desconozco totalmente eso. Pero es lo que me contaron los muchachos de ahí del barrio, que hay muchos que le conocen ya también a este muchacho. Pero yo particularmente no sé lo que me dijeron o más también. Pero... ¿Que practicarían un rito? Que practicarían un rito. Lo que me llamó la atención es que el hecho ocurrió el jueves y enseguida, el viernes, él ya aparece como internado en el hospital psiquiátrico. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Su familia clama justicia, celeridad en las investigaciones y el cambio de carátula en la carpeta fiscal a raíz de las serias sospechas de dolo sobre el hecho. Bueno, y en ese sentido, toda la comunidad, incluyendo por supuesto padres, familiares, amigos en general, piden justicia porque hay algo que no le cierra a Alexis. Hay un sospechoso, que justamente escuchábamos en la nota, al minuto, minutos después del crimen, se interna en un neuropsiquiátrico. Denuncian que hay encubrimiento. Yo pido justicia por mi hijo y que no se quede y pulpo, porque a este muchacho le venía con su papá a buscarle acá a mi casa, de madrugada. ¿Para qué venía el papá? Y venía porque así le hablaba a mi hijo, le hablaba a él. Y entonces el otro se pone nerviosa y mi hijo le consolaba y se calmaba. O sea, el papá venía a buscar a tu hijo porque él ejercía una especie de ayuda para... Exactamente. Es adicto el joven. La verdad yo no te puedo decir si es adicto o no, pero yo aparentemente yo creo que sí, porque según yo escuché que algo de eso está, que es drogadito o no sé. Ellos quisieron pasar esto, hacer pasar como un accidente. Exactamente. Y no fue así. A mi hijo le metieron en una pieza y tiene un golpazo que ese le llevó ahora a la muerte, porque una herida profunda tiene mi hijo. ¿En la nuca? En la nuca, acá en la cabeza y ese le llevó a la muerte. Mira, si es... Además me decía el papá hace rato, que tenía muchos raspones. Sí, sí, por todo. Él tiene de tercer grado de quemadura, tiene. Tercer grado de quemadura tiene mi hijo. Y lo único que pido es que se mueva la fiscalía y que se haga justicia por mi hijo, porque ya no le voy a recuperarme a mi hijo. Eso que le pido. ¿Quién le va a la fiscalía, doña? Y la verdad que yo no sé, la fiscalía. ¿O el fiscal? Fiscalía, creo que es. La fiscalía, la que está investigando la causa. Yo pido justicia y que no se quede impune, porque él ya se fue, pero no se quede, no pare ahí, como se dice. Hay un papá que le está encubriendo al muchacho, me decía, porque hizo todo lo posible para... Yo pienso que él es el culpable directo, porque todas las veces que le vienen a buscar a veces a las dos de la mañana, y a veces acá nomás, y víselo los muchachos, muchachos jóvenes como siempre, no dicen ni a papá, mamá, ¿dónde me voy? ¿Entendés? Y eso es lo que pasó. Pero cuando vino acá, acá, a ese día que le llevó a mi hijo allá en el hospital, después de mí no me buscó acá, y me dijo él que prepárate, vamos a la livena regional, y fui por el camino, y ya le preguntó bien al señor. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó? Y no, no, él se puso nervioso. Yo, y ya hablar de ida lo voy a contar. Y bueno, y cuando nos dimos vuelta acá, nos íbamos, después ya empezó. El muchacho le amenazaba a David, y tenemos todo... ¿Quién le amenazaba a quién? El que le mató a David, le amenazaba. ¿Él ayudaba, pero también, o sea, David le ayudaba a... Él era más o menos su psicólogo, más o menos, pero al final, él le mató. Y no había amenaza, la amenaza a la mamá, él la va a matar, si es que él no se va. ¿A quién le amenaza? A David. A David, sí. Pero David siempre en esa bondad que le caracteriza. Con miedo, con miedo. Él se iba. Y nosotros nos fuimos el martes, y volvimos el... yo volví el miércoles, porque ella me sentía amenazado, porque ella me temía ahí. No me dejaba salir de su casa. Yo quería irme a irme a casa. ¿Ustedes estaban juntos esa noche? Sí, los tres. ¿Cuándo le quemaron a David? Al otro día le quemaron. ¿Y qué pasó esa noche previa? Y él le puso algo en su bebida, yo vi. Y no sabía cómo decirle, y mi socio ya estaba todo alucinando, y yo también ya estaba en el piso. Me levanté y sentí todo, y me levanté para irme a casa y no me dejó salir. Me dijo que me quede ahí. ¿Y por qué él quería lastimarle? ¿A David? ¿Por su estado psiquiátrico o había algo, otro trasfondo, otra cosa? No, por su estado psiquiátrico no. Tenía un problema en la cabeza. Y yo había pedido, era violento. Pedí irme y me hizo sentarme y me senté. Y cuando él destrancó, entró al baño y yo salí y le pedí auxilio a su papá. Le dije que él me entienda y me dejó salir. Me dijo, ahí está la llave y abrí el portón y vine a casa. Apurado le dije a David, pero él no podía levantarse, él estaba así mareado. Él se quedó y ahí le quedó. Y yo volví y me acosté a las 2 de la tarde y al otro día me levanté a las 11. Ni no me levanté. Y pillé que puso en mi bebida algo también. ¿Y que estaba planeando ya matarlo? Sí, que estaba planeando ya. Y cuando volví ya me contaron todo. Él tenía un demonio ahí dibujado por su pared y empezaba a rezarle mientras estábamos nosotros ahí. Y empezaba a hablarle, pero no se escuchaba así. Hablaba nada. Un muyo. Así. ¿Y David era como un objetivo para él? David era como su ofrenda. Fue como su ofrenda. ¿Él dijo que iba a hacer algo? Él dijo, él amenazó. Él empezaba a decir cosas y nosotros no le hacíamos cosas porque siempre fue así. Pero ahora creo que como en serio hizo. Él ya anticipaba lo que iba a hacer. Sí, él ya... Pero por su problema psiquiátrico ustedes nunca pensaron que iba a concretar. Él estaba... Ya, al final lo hizo. ¿Qué pasó? Él dijo que no estaba loco porque sabía lo que siempre hacía. Siempre él le amenazaba. Acá tenemos... A ver. Él es la foto y es que tenemos los... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Poneme el tabón. Eso me voy a escuchar. Él es la culpa de robar un vacío, pero él vendió el vacío. Como vos me robaste mi vacío, así te iba a cobrar con tu viejo. Así que acuérdate. No mal ya. Porque vas a tener que conseguirme la plata antes de que yo haga algo. ¿Entendés? Contra tu papá. O contra tu mamá. Porque vos sabés bien como yo soy, ¿verdad? Tú le... Uno de los... Uno de los... Hay como... Hay como... Tiene un tono como que está consumiendo... Totalmente... Loco estaba. De los pados... Haciendo su... De los pados y hasta medio psicópata parece. Psicópata, sí. Exactamente. Nosotros pedimos justicia por él. Porque él es... Una persona muy buena que le ayuda a toda la gente. Y todos le conocen. Mira, el... Ah, él compraba... Conseguía... Merca para su hijo. Él compraba a su hijo. El crack. Crack o... Crack. Y los tres le aplicaba a su hijo. Él compraba... Siempre le compró a su hijo. Y si su hijo... En mi presencia, él una vez le gatilló con la escopeta. Por... Por el piso. Para... No, su hijo a su papá. Ya estaba completamente... Para... Consumido por... Terminó su droga y él le pidió a su papá. Y su papá le dijo que no le alcanzaba. Y agarró la escopeta y disparó por... Por el... Por el piso para su papá. Y su papá se fue a conseguir y debe en el banco ahora. Mucho. La vida es una persona muy buena, lo. Le vas a... Así, no sé cómo te digo que... Le vas a convencer en cualquier cosa porque él es muy bueno. ¿Verdad? Y el muchacho venía de su casa y le llevaba. Y hace poco... Hace 22 días, un mes atrás, yo salía del trabajo y él venía con la boca toda hinchada. La víctula. El tipo se bajó un taxi y le reventó su boca. Sin decirle nada. Y el tipo no estaba bien en la cabeza. Las cosas que él estaba haciendo les perjudicaba a todo el barrio, a todos los piquillos del barrio. Vamos a decirle piquillos porque son chicos de ahí, no entienden todo lo que quieren, ¿verdad? Pero antes que él haga las cosas malas, le tenía que llevar en el lugar donde él supuestamente está. No antes, ahora que ella hizo una cagada. Él no debería de estar ahí porque, una cosa, si él, como Pio, si está loco o está mal de la cabeza, va a saber usar un internet, va a saber enviar audio, va a saber amenazarle a la gente. Una persona loca, ¿cómo no va a hacer eso? Va a usar armas. Va a usar armas. Y su papá fue el culpable. Acá, su papá fue el único cagón y el único que no se puso los pantalones para llevarle en el lugar donde debería de ser. Amenazándole a la gente cuando no se consigue nada. Entonces, cuando llega a tener una casa, si yo me voy y le digo a mi abuela, bueno, te voy a dar un tiro y comprame una casa. Eso fue tan mal, ¿cómo lo que hizo? Su papá siempre le compró armas. Cuando a la policía le quitó la escopeta a él, su papá se fue y le compró una 38 y un 22. Y ese se le robó. Bueno, lo que manifestaban ayer familiares y amigos, y esto no terminó ahí, esto se fue también de las manos. Esa es una manifestación que se llevaba a cabo frente a la vivienda de la víctima, pero posteriormente una turba se traslada nuevamente hasta el barrio Villadela para volver a incendiar la casa en donde se produjo el hecho. Claro, de la casa del victimario. Sí, la casa del victimario. Bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, y también a través de nuestro WhatsApp, el 856-25-000. Momento de recomendaciones. ¡Gracias! 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 Son imágenes que demuestran lo impactante de un accidente y la fortuna de una niña que finalmente no resultó con lesiones. Me estaba fijando en lo pronunciada de la curva, además. Sí. Y la velocidad del vehículo. También detalles que forman parte de este accidente. Ahí está Joel Sandino trabajando en vivo y nos comenta un poco más. Joel, buen día. Buenos días, Sol. Buenos días, Alexis. Yo también estaba revisando, estaba observando. Esto realmente pronunciado, compañeros, y lo peligroso que puede ser el hecho de venir a alta circulación, perder el control del vehículo. Estoy viendo también que hay arenilla por el asfalto y eso también es uno de los factores por los cuales un vehículo puede deslizarse, perder el control y, bueno, tener el resultado que se tuvo una desgracia con muchísima suerte realmente. La casa que fue atropellada por el vehículo está prácticamente con una terminación en sus horas. Está nuevamente reparando todo el mural caído. Toda esa pared vino para abajo. Incluso ahí se puede observar los escombros todavía y las imágenes del circuito cerrado que son elocuentes y muestran realmente la fortuna que tuvo una niña que no pasa los cinco años al poder sobrevivir de este trágico suceso. Y los vecinos se juntaron todos. Se juntaron todos porque, me estaban comentando, tres años. Hace tres años están pidiendo al menos un reductor de velocidad, una lomada aquí, para que la gente que vaya transitando por la calle Algarrobo, bueno, vaya también disminuyendo su andar. ¿Es así, señora? Buenos días. Qué terrible es lo que pasaba ayer con tu vecino, ¿no? Sí, muy buenos días para la audiencia. Y es terrible, es terrible. Mucho ya, eh, chocó ya por muchísimas casas. Ahí en la esquina está la casa de mi hermana. No, no, es la primera vez. Ahí en la esquina de la casa de mi hermana ya chocó tercera vez. Y ahora chocó acá, la cuarta, la quinta, la otra vecina ya chocó también. Es demasiado peligroso. Muy peligroso es. Señora, ¿reductor de velocidad están pidiendo al menos un día? Pero ¿hay respuesta? No, hay respuesta todavía. Nosotros ya hacemos la solicitud hace como siete, ocho meses, pero nada. Nada todavía. En mi caso, por ejemplo, mi casa en la esquina, muy peligroso. Ya chocaron tres veces. La última vez que fue, era ya peor. Echó la muralla y todo. Gracias a Dios no pasó mayor, pero si es que no se soluciona este, en este verano va a ser muy difícil con nosotros. Pero, además, que hay muchas criaturas por acá. Y... Ahora que estamos en cuarentena, todo encerrado, pero te quiero mostrar la tarde, eso a las tres, las cuatro de la tarde, es impresionante. ¿Alta velocidad? Alta velocidad, moto, de todo acá. Un peligro. Y entonces, si no se hace caso de nosotros, a lo mejor nosotros vamos a manifestarnos acá. La única solución, vamos a cerrar acá y... Para ver si no nos escucha la municipalidad. Porque ya, varias gente ya solicitaron y todavía no tenemos respuesta. Estoy viendo acá un documento, a ver si mi compañero Justo Espinela... Acá nos muestra un poquitito, señora, en qué consiste este documento. Este documento hace tres años que solicitamos nosotros a la municipalidad el reductor de velocidad que pedimos. Para, sobre... Ocho minutos pasaron de las 10 de la mañana, temperatura de 27 grados en todo el territorio nacional. Usted quiere saber, señor, señora, cómo se va a comportar el clima, lo que resta de esta jornada y, evidentemente, cómo se comportará a lo largo del fin de semana. Ya en instantes les contamos actualmente una temperatura de 27 grados 2. El cielo está escasamente nublado. La sensación térmica es la misma. La humedad del 54%. Los vientos soplan a 16 kilómetros desde el noreste. Para la mañana, la tarde y la noche de 18 a 28, de 28 a 31, en horas de la tarde, parecialmente nublado siempre y un aumento en la nubosidad durante la noche. De 28 variará a 23 grados. Bueno, seguimos trabajando en vivo en diferentes puntos del área central. Esta vez volvemos a San Lorenzo con Joel Sandino. Joel, volvemos contigo. Gracias, compañeros. Bueno, retomando un poquitito el relato que estábamos haciendo, estábamos hablando con los vecinos, quienes contaban la peripecia que tienen que pasar ellos ya tres años del inicio de los reclamos a la Municipalidad de San Lorenzo, pero no hasta el momento. Señora, por último nada más, que esta sea la última vez que ocurra un accidente así. Que esta sea la última vez porque, bueno, se ponen en riesgo todos aquí en mi barrio, ¿no? Así mismo es. Y nosotros ya ahora estamos decididos ya, como una vez habíamos cerrado ya esta calle para que no se nos haga caso, así mismo vamos a cerrar otra vez nuestra calle porque estamos en zozobra todos los días, todas las noches. no tenemos tranquilidad acá sobre esta calle. y la Municipalidad... Ya sea de día, de noche... De día y de noche, no, no, imagínate eso, en la casa de este señor a la noche un vehículo viene de Chocó, a la noche era. Entonces no hay tranquilidad acá, ni de día ni de noche. Y necesitamos, necesitamos gente que la Municipalidad nos haga ese reductor de velocidad que solicitamos hace tres años. No sé qué esperan, porque nosotros vamos a cerrar otra vez nuestra calle si es que no nos hacen caso, porque esto ya es la última vez que está pasando esto, ya estamos decididos acá los vecinos. Vamos a cerrar otra vez nuestra calle. Gracias señora, gracias señora. Las imágenes de circuito cerrado, realmente a uno le deja sin palabras. Por allí, o la nena tuvo demasiada suerte, o realmente hubo una intercesión celestial para que realmente pueda salir ilesa de este episodio Alexis Solange. Y ya prácticamente la pared está reconstruida. Esto genera un gasto extra, un gasto imprevisto a toda esta familia que por sí lleva luego una despensa. Y con toda esta situación pandémica, los recursos, me estaba diciendo, fueron disminuyendo. Los recursos económicos fueron disminuyendo y más todavía de esto, sumándole, se torna un tanto difícil. El estado del conductor, desconocemos. También algunos vecinos desconocen, pero bueno, salía con algunas lesiones, me estaban diciendo, algunos después fue derivado al hospital aquí, al hospital más cercano. Pero es lo que se puede, de alguna forma, a reportar. La reparación de la pared y la solicitud, nuevamente, de los vecinos de que la municipalidad ponga, al menos un reductor de velocidad en esta zona que, sí, es bastante complicada y tiene un tránsito muy, pero muy peligroso. Totalmente. Gracias. Gracias, Joel, desde la zona de San Lorenzo. Y a propósito de accidentes, de vehículos que no se encuentran en condiciones, porque este evidentemente es un colectivo que perdió los frenos, no se encontraba en condiciones técnicas, ocurría en zona del kilómetro 17, ¿no? Bueno, Ruta 1, Capiatá. Es Ruta Mariscalista y Garribia. A esa altura, evidentemente, ya no es la Ruta 1, porque la Ruta 1 es el acceso sur desde la zona de Cuatro Mojones. El colectivo perdió el control, atropelló contra una vivienda. Y finalmente hablamos también de otra desgracia, con suerte, porque no se registraron heridos durante este percance automovilístico. Así que, bueno, también, sí, se trata de un colectivo. Línea 59, aparentemente, es la que termina atropellando contra la casa. Caramelera en casa. ¿Quién no soñó algún día tener todos estos productos ahí en casa? Y con esta promoción vas a poder adquirirla. Con Arcor podés ganar un año de caramelos y gomitas. Participar de esta riquísima promo es muy fácil. Solo tenés que decorar tu caramelera. Y si no tenés una, podés reciclar un frasco vacío que tengas en casa. Llénala de golosinas. Butter Toffees, Mowool, Mr. Pop y Caramelos Arcor. Y compartí la foto en tus redes sociales. Arrobando, por supuesto, a Arcor Paraguay. Hay un ganador por día. Entérate más ingresando al Facebook o Instagram de Arcor Paraguay. Elegí la línea de jabones coco cabalaro porque lo natural es siempre mejor. Los jabones tocador coco cabalaro están hechos 100% con aceite de almendras de coco. Brindando te haciendo una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten para ofrecer a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades, especialmente las respiratorias. Esa jabón de coco puro porque es antiséptico y elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Elegí coco cabalaro porque lo natural es siempre mejor. Bueno, así vamos avanzando en un día viernes cargado de noticias. Un clima, bueno, ya que va elevándose a partir. ¿Por qué? Porque desde que salta a la luz los precios por los que ha abonado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las críticas no han parado de presentarse. Sin embargo, desde la institución, desde el Ministerio, desde la cartera, defienden este pago millonario y argumentan que son artículos de altísima gama. De acuerdo al viceministro Julio Rolón, los teclados y mouse denominados de oro debido al alto precio que adjudicó la cartera de salud pública son de alta gama y con funciones específicas. El funcionario aseguró que no son equipos que pueden comprarse en cualquier shopping. Desde el punto de vista tecnológico eso es de altísima gama, no comparable con ninguna computadora que se vende en el mercado y que uno puede ver en la vidriera un shopping. De entrada luego hay que aclarar eso a la ciudadanía. Y tanto el teclado como el mouse, que todos conocemos porque cada uno seguramente tiene una computadora y los demás componentes no son los mismos que los que uno puede encontrar en un shopping. Hay que aclarar eso. Entonces, tanto el mouse como el teclado tienen especificaciones que son muy altas y que deben ser compatibles con esa estación de trabajo y lo debemos comprar de la empresa distribuidora para que haya correlación con la imagen que uno está viendo. Imagínense si yo le tengo a un paciente haciéndose una tomografía y mi mouse compré en el shopping o en cualquiera de los shopping. Vengo y resulta que sé que la correlación entre lo que yo muevo y lo que veo no es la correcta. Por cada teclado la cartera de salud pública resolvió pagar 6.860.000 guaraníes mientras que por cada mouse 2.037.000. Debido a estos llamativos precios, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió abrir una investigación. Obviamente esos valores llaman poderosísimamente la atención. Como estuvimos hablando hace un rato, son valores de bienes que básicamente toda la ciudadanía en algún momento los observó, los vio o comercializó en el sector privado y distan enormemente de sus valores en el sector privado. Entonces pedimos un informe respecto al precio de referencia y al precio de cotización a cada una de las partes intervinientes. Al viceministro Rolón le llama la atención que Contrataciones Públicas haya resuelto recién ahora abrir una investigación cuando el 16 de diciembre del 2019 ya otorgó a Salud Pública el código de contratación. Añadió que los equipos o accesorios comprados servirán para que cuatro tomógrafos, dos de ellos en Encarnación y Pedro Juan Caballero, sigan operando. El costo que sale publicado en los medios no es el costo del mouse ni del teclado. El teclado puesto en Paraguay sale 477 dólares y el mouse 198. A eso vos le agregás, o sea, la empresa agrega el costo operativo que es la mano de obra porque tiene que ser un ingeniero biomédico que cobra el arancel que quiere porque no hay muchos. El transporte a varias ciudades porque Encarnación, Pedro Juan, el Incán y otras ciudades más tienen esto por lo tanto ellos tienen que desplazarse. Después el combustible, el vehículo, o sea, todo tienen que depreciar. Es decir, la estructura de costo representa varios componentes y no solamente el mouse y el teclado como se quiere instalar. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva ejecutado el 60% del contrato suscrito con la empresa DISA Healthcare S.A. por un total de 3.332 millones de guaraníes. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. El funcionario de Salud agregó que hasta ahora se lleva a la empresa DISA Healthcare S.A. mayor sensibilidad para la aprobación de fondos y de esta manera se dé la reactivación económica en el marco del programa de subsidios Pivot en su versión 2.0. Indicó que con un incremento se podría beneficiar hasta a más de 700.000 personas, 700.000 trabajadores. Bueno, la pregunta sigue siendo esta. ¿Pasamos a fase 4 o no? ¿O cuáles son las comunidades y ciudades que sí lo van a hacer? Desde promoción de la salud señalan que un eventual avance a fase 4 podría darse. En ese sentido, la doctora Adriana Amarilla habló al respecto y consideró a su criterio que sería bueno avanzar con el fin de habilitar algunos rubros que necesitan volver al trabajo. Expresó que sería más bien importante establecer protocolos para estos, dado que pese a las prohibiciones, de igual modo se procede a trabajar. Además, ratificó la importancia de realizar una fuerte campaña de concientización. Y los senadores se ratificaron en la versión inicial y finalmente aprobaron el proyecto de ley que prohibía sanciones de especulaciones en cuanto a precios de productos para prevención y tratamiento de emergencias pandémicas. Además, sobre la regulación de precios de la canasta básica, dieron su rechazo al proyecto. Bueno, y con respecto a los trabajos de la Secretaría Nacional Antidrogas, tenemos que hablar de este procedimiento que se llevó a cabo y lograron detener a un dealer de la cena Allanuna, viviendo ubicada en el barrio San Juan de Fernando de la Mora y detuvo a Jorge Daniel Delgado Díaz, de 33 años, quien sería el responsable de la comercialización de las drogas. En total se incautaron 20 porciones de cocaína con un peso de 50 gramos y también una balanza. La Policía Nacional admite un aumento en la criminalidad, tanto en la asunción como en otras áreas del país. En tal sentido, el ministro del Interior solicitó el fin de los comisionamientos de policías para enviarlos a la calle y realizar trabajos de prevención. Datos estadísticos proveídos por la misma Policía Nacional señalan que en el primer semestre del 2019 se ejecutaron asaltos que rondaron los 400 millones de guaraníes. Sin embargo, en el mismo periodo de este año, dicho monto trepó a mil millones en Asunción y Central. Enero a junio del 2019, 400 millones de guaraníes en Puerto Rico, digamos, robaban. Este año pasamos los 1.100 millones. Quiere decir entonces que son índices que nos obligan a nosotros a hacer un trabajo más coordinado. Para el ministro del Interior y la cúpula policial es fundamental recuperar, para destinarlos a trabajos de prevención en las calles, a los casi 4.000 uniformados que fueron comisionados a distintas reparticiones públicas, además de aquellos asignados a la seguridad de particulares y ciertas autoridades. Fíjense, hay 3.800 policías comisionados que deberían estar en la calle haciendo el trabajo de prevención o de persecución. La policía en los últimos tiempos está cubriendo el orden público en materia de manifestaciones públicas que son legítimas, las caravanas que son legítimas, y la policía tiene que estar controlando. Eso lleva muchos efectivos. Por otra parte, la policía también está resguardando a profesionales jueces del Poder Judicial que tienen amenazas del PSC. Vale decir entonces que la policía, además de estar cumpliendo con estas labores cotidianas de prevención y persecución del delito, está haciendo labores extraordinarias. El principal inconveniente que hoy tiene la policía es que sus comisarías están abarrotadas. Entonces, el policía tiene que estar cuidando que el preso no se escape cuando en realidad el policía debería estar en la calle. Si no pueden suprimirse todos los comisionamientos, el ministro Acevedo espera que al menos mil policías vuelvan a los trabajos de prevención y persecución al tiempo de mencionar que necesitan de manera urgente un mínimo de 200 patrulleras. Bueno, hablamos del caso Rodrigo Quintana y la supuesta alteración de la escena del crimen. Imágenes que de alguna manera trascendieron hace una semana y generaron todo tipo de comentarios. En ese sentido, el agente fiscal asignada, Esmilda Álvarez, indicó que a simple vista se ve una alteración propiamente dicha. Además, indicó que llamará a declarar a las personas que aparecen en las imágenes. Y después le cuento el chisme, un tema ahí de que uno se mete en la... ¡Epa! En una canción unos dicen una cosa, en la otra canción la otra dice otra cosa. Se tiran las perlitas ya. Pero lo que pasa es que... Una cosa está conectada a la otra. Claro, ya trapo estaba antes con Tini. Y... Después le cuento bien. Me saco los anteojos y hacemos esta referencia. ¿Sí? ¿Eso fue? Y parece que sí. Bueno, pero no obviamente... Te saco a nivel musical. Y parece que sí. Pero no voy a opinar. ¡No! El piquete de ojos, gracias señores. Es 10 de la mañana con 59 minutos. Temperatura de 27 grados. Son simpáticos los muchachos arriba. Son unos... ¿Eh? ¡Epa! ¿Cuánto van a...? Se toca un tema sensible y están todos como que... ¡Epa! Bueno, antes de retirarnos, le queremos decir a la gente que se quede en serio con la información. Precisa aquí en C9N. No hubo conferencia hoy en Masolini porque está en Ciudad del Este. Pero tendrá que mencionar seguro en las próximas horas. No, hablaba de una reunión este fin de semana. Hablamos también de casos. Todo, inclusive. Fútbol pendiente. Sí, fase 4. Fase 4 pendiente. Es en base a números. Veremos. Se analiza y veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Exactamente. Trascendental. Trascendental va a ser el avance de los últimos datos, tanto entre hoy, mañana y domingo. Así que quédense pendientes de esta pantalla y también de la red Alba Visión. Nos retiramos. Buen fin de... ¡Suscríbete al canal!